Casa do Pombal se sitúa en Meira, a 12 minutos de Vigo. En la casa disponen de un dormitorio, internet, salón con televisión, bodega, cocina y cuarto de baño. En el exterior tenemos un asador al aire libre, preparados para grandes asados, una piscina y una pista de tenis. En la casa podrán disfrutar de varias playas a unos 10 o 15 minutos andando desde la casa o hacer viajes en barco por la ría de Vigo. Entre en www.oledirural.com y visite la casa do Pombal.